Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. ¡Hola, hola amiguito y amiguita! Es súper fantástico iniciar este lindo viernes contigo. Recuerda que hoy Jesús quiere ser tu amigo. No dejes de caminar junto a Él. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. En tu matutina vamos a jugar. Comencemos. La historia se titula ¿Qué le pidió Jesús a la mujer samaritana? ¿Te gusta beber agua? Toma un vaso y llénalo de agua. Observa que el agua es transparente. No tiene ningún color, no tiene sabor y no tiene olor. El agua es esencial para vivir. Más de un 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. Dios la creó como la mejor bebida para nuestro cuerpo. Todos los seres vivos necesitamos agua para vivir. ¿Sabes cuánto tiempo puedes sobrevivir sin beber agua? Entre 3 y 5 días. Los adultos pueden aguantar un poco más, pero es muy importante que bebas 8 vasos de agua al día para mantener tu cuerpo saludable. Jesús también bebía agua. Un día se detuvo en un pozo de la región de Samaria y le pidió a una mujer que le diera agua de la que había sacado con su cántaro. La mujer se sorprendió de que ese hombre hablara con ella. Primero porque era hombre y no estaba bien visto que hablara con una mujer desconocida. Y segundo porque era judío y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Ella, extrañada, le preguntó, ¿Cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Y Jesús le respondió, Si supieras lo que Dios da y que es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué quiso decirle Jesús a esta mujer samaritana? Jesús es el agua viva. Él nos ha salvado a todos de forma gratuita, pero solo puede ser salvo si se lo pides, es decir, si tú quieres que él sea tu salvador. Aquella mujer samaritana aceptó a Jesús como su salvador. ¿Y tú le pedirás que sea tu salvador? Querido Jesús, en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes, queremos que tú seas nuestro salvador, Señor Jesús, que tú entres en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos llenes de tu santo espíritu y que tus frutos de tu santo espíritu nos ayuden a ser cada día como tú, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Que sigas teniendo un día súper genial. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!